Desde hoy hasta el jueves las localidades de Coim, Alaurín el Grande y Cártama acogen las Jornadas del Tomate del Guadalhorce con el objetivo de difundir, consolidar y promover las variedades de este producto de una de las huertas más importantes de la provincia. Hoy, tras dar a conocer el cultivo a los participantes en las jornadas y algunas de las variedades locales más importantes, ha tenido lugar una cata degustación en la que se han probado diversas variedades. Lo que vamos a hacer es probar una serie de tomates, una variedad de tomates autóctonas de aquí, de la zona, con distintos colores, distintas pigmentaciones, un poco para que la gente vea las variedades que tenemos. Vamos a catar un verde, un tomate verde, que aunque el aspecto sea verde, es un tomate totalmente maduro, un tomate que tiene una textura especial. Luego vamos a catar un amarillo, que es un tomate muy dulce. Vamos a catar un tomate de sangre, que es un tomate amarillo, que tiene unas vetas de sangre por dentro, un tomate muy sabroso también, un rosa, un tomate huevo de toro rosa, y luego al final vamos a catar el tomate huevo de toro. Es un poco el tomate emblemático de la zona, también es conocido como el tomate castellano o el tomate del terreno. Para orientar a los más de 40 restauradores participantes en la jornada de hoy, se ha contado con la presencia de técnicos del Laboratorio de Estudios Sensoriales de la Universidad de Córdoba, que han ayudado a valorar el aspecto, la textura o el sabor de cada tomate, y saber utilizar el vocabulario adecuado para exponer las diferentes sensaciones que ofrece el producto. Yo estoy aquí hoy en esta jornada del tomate para enseñar cómo se puede catar, cómo se puede caracterizar sensorialmente las distintas variedades de tomate. Y realmente lo que he hecho ha sido confesionar una ficha de cata, donde podamos especificar los distintos atributos de aspectos, de textura, de olor y aroma, y de sabor. Porque una cosa muy importante que debe de conocer la persona que se acerca a una cata de cualquier alimento, y en concreto hoy en la cata de tomate, que para poderla realizar de forma correcta, necesita dos características importantes. Por un lado, una adecuada memoria sensorial, que le permita percibir los diferentes atributos en el tomate o en cualquier otro alimento. Y en segundo lugar, un vocabulario específico que le permita definir esos atributos. Tanto desde el GDR, organizadores de las jornadas, como desde el propio Ayuntamiento de Coim, se entiende que este tipo de encuentros son fundamentales para la promoción y desarrollo de un producto que cuenta con todo lo necesario para convertirse en un emblema de la comarca del Guadalhorce. Estamos volcados con todos los agricultores de la comarca del Guadalhorce. Y, vamos, yo llevo poco tiempo en la presidencia del GDR, pero desde que he entrado lo tengo muy claro, muy claro, muy claro, que apostar por todo lo que es los trabajadores. Agricultores, medias empresas, pequeños autónomos, y ahí estamos. Con la Diputación, junto con la Diputación, pues hemos hecho este proyecto del huevo de toro. Han venido hasta 40 restaurantes de aquí de la comarca. Hay gente del mundo del periodismo que realmente le están dando un valor a esta cata que lo requiere. En definitiva, pues yo sigo apostando por el mundo de la agricultura, apostando por que sean eventos de este tipo y agradecerle a todos ellos que participen.